Hola, soy Norelena a través de UniGlobe, su canal líder, canal 28. Envío un saludo muy especial a todos los colombianos, salvadoreños, mexicanos y centroamericanos e hispanos en general que viven en los Estados Unidos. Quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten mi página YouTube, Norelena Miserias y quiero desearles todo lo mejor para todos ustedes. Muchísimas gracias. Norelena Miserias Norelena Miserias Norelena Miserias